Oye, mira Te juro negra que no puedo más Y cualquier día te voy a llevar Por fin conmigo Oye, mira Sé que nadie nos prohibirá Así tu abuela le doy patatús Por fin mi vida Cuando le pido permiso a tu abuela Yo le robo casi lloro que te deje salir Siempre saca algún pretesto Que la ropa no ha lavado Que la limpia sin planchar Está ahí No apuesto la comida Y los asucie en la cocina Por la olla porque la voy a hervir Yo le invento cualquier cosa Para ver si la convenzo Se me nota el desespero por ti Le llevo algún detalle Que el pancito que lo huevo El chocolate sin gracia me da Después de la vaciada Que me dice no se aplomo Busco piso y ya me manda a dormir No seas tan mala Conmigo abuela Vea que su nieta Me quiere a mí No seas tan mala 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 Abuela Oye, mira Contigo negra me quiero casar Porque ya más no le puedo rogar A tu abuela Oye, mira Pa' que te regrese y salí a bailar Así la cual que hoy va a cumbiar A discoteca Oye, mira Te juro negra que no puedo más Y cualquier día te voy a llevar Por fin conmigo Oye, mira Sé que nadie nos prive de nada Así tu abuela Le doy un patatús Por ti Mi vida Cuando le pido permiso a tu abuela Yo le ruego Casi lloro que te deje salir Siempre seca algún pretexto Que la ropa no es lavado Que la limpia sin planchar Está ahí No cuento la comida Y no se sucia en la cocina Por la olla Porque la voy a hervir Le invento cualquier cosa Para ver si la comien Y no se me nota El desespero por ti Le llevo algún detalle Que el pasito que los huevos Chocolate sin gracia me da Y después de la vaciada Que me dice No se aflojo Busque piso Y ya me mata a dormir No seas tan mala Conmigo abuela Ya que su nieta Me quiere a mí No seas tan mala No seas tan mala No seas tan mala No seas así No seas tan mala Conmigo abuela Ve a que su nieta Me quiere a mí No seas tan mala No seas tan mala No seas tan mala No seas así No seas tan mala 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 Gracias por ver el video